Muy buenas chicos, bueno tal y como estáis viendo Advanced Warfare, mapa de Comenback Y bueno, llevo la AK-12, vale, con silenciador y si no me equivoco con empuñadura Bueno y tal y como estáis viendo, pues llevo la racha, llevo el UAP y el paquete de ayuda Bueno, antes de liarme al lío, como habéis visto en el título, mis primeras impresiones Como el vídeo es bastante largo, son 10 minutos y medio lo que es la partida Os voy a explicar un poquito, pues, todo el rollo de las mis impresiones y eso, ¿no? Y deciros, pues también, que no sé si por qué será, si simplemente porque este mapa, digamos, que tampoco tiene muchos sitios para subirse Etcétera, etcétera, digamos que es un mapa de, como si fuese de la antigua usanza, ¿vale? Pues la verdad que en este mapa es donde prácticamente me estoy sacando los gameplays Porque los demás mapas, la verdad, uff, chungo, chungo, chungo Así que bueno, os voy a explicar un poquito qué es lo que me ha parecido las primeras impresiones Que es lo que veo que del juego, pues realmente Bueno, antes de nada deciros que ahora en principio de la partida cojo una racha de 17 Y bueno, voy a ver un campero que estaba, que lo estaba viendo con el UAP Estaba prácticamente parado, tenía que haberlo matado 100% O al menos en los demás juegos los hubiese matado prácticamente seguro Pero no sé por qué, pero bueno, me acabo matando, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar un poquito al lío Así tampoco, pues, os introduzco un poquito lo que es el gameplay Y ya pues lo dejo un poquito más de fondo, ¿no? Bueno, deciros Bueno, cuando prácticamente ya sabéis que no me iba a pillar el juego, ¿vale? Pero bueno, me salió una oferta a través de una compra digital A través de digitales PS3, ¿vale? Y bueno, la verdad que ese fin de semana pues tenía lo que era este juego a 10 euros, ¿no? Descarga digital Y dije, bueno, digo, hostia, digo, la verdad Pensaba alquilármelo más que nada para probarlo Y la verdad dije, bueno, si me alquilo dos o tres días o incluso cuatro Pues seguramente me vaya a gastar más de esos 10 euros Así que dije, pues mira, por 10 euros, mira, me lo compro Y aunque sea una mierda, pues al menos pues lo tengo ahí, ¿no? Deciros, deciros la verdad, ¿vale? Desde el principio hasta el final, de momento Llevo, llevaré ahora unos 40 y algo de niveles No he hecho ni la primera vuelta ni nada Y la verdad que me ha defraudado bastante, ¿no? Sobre todo, pues por ejemplo, un comentario que me hizo el otro día un suscriptor Que me dijo, oye, dame las primeras impresiones Porque estoy dudando si comprármelo o no comprármelo Y la verdad, si a mí no me hubiese costado 10 euros No me lo hubiese comprado, ¿vale? Voy a ser realista Os voy a contar todos los problemas que hay Que son muchísimos También he hablado, por ejemplo, con mi amigo Kiku Que lo tiene en Play 4 Y dice que a él le va perfecto No hay sobre todo tanto bugs o glitch Como hay en PS3 Porque en PS3 es increíble La gente se mete debajo del suelo Que se mete detrás de las paredes Que, bueno, si se suben tejados Que realmente no se pueden subir Una barbaridad Pero lo peor de todo ya no es solo eso Porque ya sabéis que los glitches, pues bueno Llegará un momento que a la final lo parche No, al menos eso esperamos todos Pero hoy por hoy lo que es la conexión Es injugable Total, partida Bueno, como ya habéis visto en el primer vídeo Que subí de Van Warfare Con mi amigo Aquiles Pues que yo llevaba prácticamente un minuto de partida Y él ni había empezado todavía Pues eso pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo Cuando no te coge, digamos, la conexión Bastante, digamos, rápido Tardas un mogollón en entrar en las partidas Ya en, bueno Partidas que como le decía a mi amigo Kiko Es que cuando me coge a mi de Hoss Vale Me da tiempo a coger alfa Bravo Y todavía no hay rival Y dices Pero, ¿cómo es posible? Pues no lo sé Estoy prácticamente yo solo en el mapa La verdad que Que es injugable, ¿no? Te tiras casi un minuto Que no tienes a nadie para ver Estás simplemente dando vueltas Esperando a que se enganchen Y cuando se enganchan Como tú ya estás casi en su respawn Pues prácticamente te nacen por cualquier lado Y es cuando te matan La verdad He notado que hay partidas que dices Hostia, pues Estoy matando bastante rápido Bueno, aquí, mira Aquí lo que quería explicar El campero que estaba aquí Dijo Digo, bueno Lo mato casi seguro Llevaba la mirilla láser Y Me mata de dos tiros, ¿no? Y eso es lo que venía a decir, ¿no? Hay partidas que noto que sí Que mato bastante rápido Y hay otras partidas Que necesito muchísimas Muchísimas balas Partidas que me matan a mí Simplemente con la mirada Y Es que yo no sé Yo prácticamente Me es imposible Escaparme de las balas Y hay gente Que yo no sé cómo lo hace Que se escapa Vamos Que le gastan más de medio cargador Y Prácticamente ni le has dado La verdad Muchísimo Muchísimo fallo Sé que todavía es el principio Sé que Posiblemente lo arreglarán Pero es que estamos Con lo mismo de siempre, ¿no? Si sacas un juego Y ese juego ya sale mal Es que No aprenden No aprenden Luego otra cosita Que De las que no me ha gustado nada ¿No? El hecho de que Todo el mundo lleve El ojo ciego Y el asesino ¿Vale? Y Encima es que en este juego Lo tienes que llevar Sí o sí Porque En el rango 1 ¿Vale? Nada más empezar el juego Ya te están dando el asesino Y te están dando el ojo ciego ¿Qué quiere decir eso? Porque encima Lo sumas A que En el slot 1 O en las casillas De las ventajas 1 Pues prácticamente No hay nada más Interesante Que 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 el asesino Pues dice Pues vale Si luego en la casilla Número 2 Que también está el ojo ciego Le sumas Que tampoco hay prácticamente Nada para combatir El ojo ciego Pues ahí tienes La de esto Que todo el mundo Va con el ojo ciego El asesino Y luego en el slot 3 Pues ahí está todo Ahí está la dureza Está el carroñero Está la línea dura Está el supresor De salto Para que no te vean Con el exoesqueleto Y dices Bueno ¿Por qué No lo habéis currado Un poquito más? ¿No? Y ponéis el ojo ciego El asesino En el último rango Como siempre O directamente Echarle huevos ¿No? Y lo quitáis Igual que habéis quitado Lo que es la prestigitación Porque bueno La prestigitación Que hay aquí Deja muchísimo Muchísimo que desear ¿Vale? Ya sabéis Muchísima gente Que si le das dos veces Al cuadrado Pues te hace la recarga rápida ¿No? Pero también sabéis Que perdéis todas las balas Del cargador Total Pues que yo normalmente Digo Hostia pues mira Cada vez que voy a hacer eso Pues intento que el cargador Este vacío Para intentar perder menos balas Da igual Te quita las 32 Igual Aunque el cargador Este Con una simple bala Dice What the fuck ¿Qué es lo que pasa? No 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 se entiende ¿No? De verdad que Que no lo sé Porque si me dicen Venga Es un juego nuevo Que acaba de salir Etcétera Etcétera Pero es que no Ya no se trata De que es un juego nuevo Se trata de que Este Call of Duty ¿Cuál es? El 8 El 9 El 10 Ya No sé Porque he perdido la cuenta Pero Call of Duty 4 El Modern Warfare 2 Imaginaros Hay un montón De Call of Duty Para que sigan teniendo Los mismos problemas De siempre Ya que te la juegas Y dices Bueno Quitas el silencio mortal Y lo pones para Con una habilidad La del exotraje Que encima Te dura Prácticamente Nada Deciros Que hoy por hoy Usar cascos Pues prácticamente No te sirve Porque se escuchan Más altos tus pasos Tus propios pasos Que los pasos Del enemigo No sé Yo Siendo yo Que a ver Que yo no entiendo No tengo ni puta idea De juegos ¿No? Pero realmente Me lo habéis jugado Y habéis dicho Pues mira El ojo ciego Y el asesino Lo voy a quitar ¿Vale? Igual que has quitado Lo que es la recarga rápida Igual que has quitado Silencio mortal Y prácticamente Me lo habéis jugado Y os he dicho Pues mira Ya que las rachas Prácticamente Tampoco es que maten Muchísimo ¿Vale? Prácticamente no matan nada Pues al menos Que no tengas al rival Que tiras un warbit Por ejemplo O tiras cualquier racha Y no ves Absolutamente A nadie Creo que se lo pueden haber Currado un poquito más ¿No? Por ejemplo El blanco 2 El fantasma Estaba en el rango 50 ¿Vale? Sí que es verdad Que ya una vez Que estás en el último prestigio O estés donde estés Y ya estás en el rango 50 Pues sí Habrá mucha gente Que lo use Pero bueno Al menos al principio De los juegos Que no te saques un uap Y no veas a nadie Que no tires Una mínima racha Que cuesta un cojón Sacártela Para que encima No mates a nadie Y dices Bueno Aquí estamos jugando Entonces ¿No? De verdad De verdad Que no lo entiendo Yo ya lo digo Lo he dicho al principio Del vídeo Lo vuelvo a decir ahora Que si realmente Pues no hubiese costado 10 euros No me lo hubiese comprado Vamos Lo que es 70 euros O 60 O lo que haya pagado La gente Realmente Lo hubiese visto Como otro atraco más Después de Call of Duty Y yo ya estaba cansado De tanto atraco De tanto fallo En los juegos De tanta mierda De solo ayudar A la gente A campear Y prácticamente Pues bueno Poco más que decir O ya estoy viendo Que el vídeo Se está terminando Tampoco es que sea Una gran partida Pero bueno Al principio Una racha de 17 Si no me equivoco Al final Es un 36 A 5 O algo así En el cual Pues bueno Me he movido Por todo el mapa He buscado a gente Por todos los sitios Y poco más Que deciros La verdad que Salmon este mapa Me está costando muchísimo Muchísimo Sacar partidas Y simplemente Nada más Deciros eso Lo estoy jugando Porque lo estoy jugando Y porque ya que lo tienes Pues lo aprovechas Y lo juegas ¿No? Pero que Ni me divierte Ni me saco partidas Ni saco nada Prácticamente nada Así que Pues bueno Simplemente Pues echar un poquito El rato Y poco más Bueno Habiendo dicho todo eso Como siempre Espero que os haya gustado Un saludo Chao Chao Chao